En el homenaje que se realizará este año a la Fiesta del Maíz, se tiene programación desde el 8 de agosto hasta el 15 del mismo mes. La directora técnica de Cultura habla sobre los eventos que se tendrán. Para el 8 de agosto se realizará un foro sobre la importancia de la declaratoria de la Fiesta del Maíz como patrimonio cultural de la Nación. Ya estamos en el proceso, los documentos están en el Ministerio y este año también sacamos otro documento. Entonces, para contarles también, invitamos las instituciones para que ellas conozcan de la importancia y por qué participamos en los desfiles, qué se hace la fiesta, por qué se creó y por qué es tan importante para el pueblo sonsoneño. También vamos a tener los grupos de teatro invitados, vamos a tener danzas de salón con grupos invitados, vamos a hacer la tradicional juez maicero, que ese no puede faltar. Y también con el apoyo del Consejo de Juventud y todos los chicos de la plataforma, ellos crearon un cortometraje que se llama La Primera Fiesta del Maíz. El viernes 12 de agosto en la Casa de la Cultura y posterior a la apertura del homenaje a la Fiesta del Maíz, habrá un conversatorio con el resguardo indígena San Lorenzo y un concierto de música andina. Y ya el sábado vamos a tener nuestros eventos de tarima, nuestros artistas locales, algunos artistas invitados y vamos a hacer los desfiles, o sea, unidos con las instituciones educativas que dijimos, bueno, el desfile es el alma de la fiesta y como estamos también ya puertas de la declaratoria, entonces con el Ministerio no podemos dejar de decir que ese componente cultural se nos va a faltar. Entonces tenemos, vamos a unir algunos desfiles, los desfiles del viernes y sábado, entonces estarían el sábado con las instituciones educativas el domingo, habría el otro desfile de 30 peones y ya luego haríamos el de la Tusa para cerrar el lunes, ¿cierto? Al igual se llevará a cabo el Festival de la Trova durante varios días del homenaje a la Fiesta del Maíz. Pero nuestro parque principal va a tener entonces los emprendimientos de nuestro municipio, vamos a tener nuestra tarima y vamos también a tener ahí nuestros artistas locales y bueno, nuestros concursos y en el parque, en el pasaje vicentino, pues en el pasaje vamos a tener un espacio para los jóvenes con esas músicas alternativas y urbanas porque también es el espacio que ellos siempre se les da los viernes, entonces ellos tomaron la vocería y van a estar entonces, digamos, a cargo pues con el apoyo de nosotros de esta actividad. También en el parque La Balvanera va a salir el emprendimiento del CBA, así como la vez pasada lo hicieron y vamos a tener también tarima entonces con artistas, o sea que las personas que vengan nos visiten, igual las personas de acá en el municipio vamos a tener diferentes espacios donde compartir esa fiesta, vamos a tener exposición en la Casa de la Cultura, vamos a tener exposición también en la Ciudadela. Además, desde la Dirección Técnica de Cultura se tienen programados varios concursos en los cuales los habitantes del municipio pueden participar. Un concurso de buses escalera, ya la próxima semana les estaremos hablando de los parámetros, ya están por ahí robando las piezas gráficas, entonces ahí hay unos números de teléfono donde también podemos consultar a los que estamos interesados, es cuatro millones para el primer puesto y tres millones para el segundo. También aprovechando de que hay tanto talento para la música popular en este municipio, de que hay tantos compositores, entonces queremos hacer el concurso del Rey de la Música Popular, también es otro concurso, y también tenemos el tradicional de fachadas y vitrinas, entonces para que participen, para que decoremos nuestro negocio, nuestras casas, o sea que nos vistamos de fiesta como un homenaje a esa cultura y a la tradición, que es lo que nos genera esta fiesta a todos estos compadres y comadres del municipio.